hola amigos de senda soy carla de mérida y me estás acompañando a conocer esta nueva propiedad estamos ubicados adentro del periférico de la ciudad de mérida en la colonia nuevo yucatán nos queda muy cerca el fraccionamiento de pinos del norte y la macro plaza de de aquí al centro histórico de medida estarás a unos 20 minutos cuando mucho y si quieres tener una vivienda de este tipo adentro del periférico de mérida de dos plantas que tenga tres habitaciones y en un presupuesto alrededor de dos millones ochocientos o casi tres millones de pesos acompáñenme a verla y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que quédate hasta el final. También te recuerdo suscribirte a nuestro canal y estar pendiente de nuestros videos. Y para todas esas personas que han estado pendientes de nuestros videos, nos han escrito, nos han llamado, nos han mandado WhatsApp, muchas gracias. De verdad, agradecemos mucho todo ese tiempo que nos han dedicado y que nos hayan permitido encontrar la casa de sus sueños. Y si esta es una casa que puede ser para ti porque sientes que es el hogar que estás buscando, por favor, mándame mensaje o escríbeme un WhatsApp o llámame y agendamos una cita para conocer la casa. Hasta luego. Si este video te ha gustado, suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos como Senda Bienes Raíces en redes sociales. Hasta la próxima.